En la Feria Impulsar, estamos retomando esta actividad de los emprendedores que es muy importante que hayamos podido retomar estas actividades. Es una actividad que se va a repetir todos los meses, siempre en esta plaza y que esperamos que se pueda ir ayornando cada vez más en cada una de sus ediciones. La verdad es que en esta oportunidad el público nos acompañó con muy buena afluencia de gente, también obviamente que es un espacio que no solamente implica la actividad con los emprendedores y la comercialización sino también un espacio para la extensión y el paseo familiar. Por lo tanto, entendemos que integralmente es algo que ayuda mucho a la sociedad en este momento. Lo más importante es que todos podemos trabajar, todos podemos trabajar de manera segura y de manera responsable y eso hemos visto hoy en esta edición de la Feria Impulsar. Es importante que los feriantes hayan conservado su actividad con mucho sufrimiento, con una actividad muy lesionada, pero bueno, ese es el espíritu emprendedor que conserva lo que hace, que sabe lo que hace y que puede ofrecer un producto para esta ocasión, por ejemplo.